En el último año de la administración actual, las renuncias en el sector central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, aumentaron 70% en relación con el último año de la gestión de Felipe Calderón, debido, principalmente a los cambios anunciados una vez que tome posesión la nueva administración. De acuerdo con una solicitud de transparencia, entre enero y septiembre de este año, 432 empleados de la Secretaría de Hacienda, casi todos de confianza, presentaron su renuncia, contra 294 personas que salieron de la dependencia en el mismo lapso pero de 2012. El cambio entre el PRI y el PAN, el perfil de personal es menos drástico que, el cambio con Morena. Es decir, las visiones políticas son muy distintas, a lo que se suma el tema de la austeridad, y como en 2012 no hubo anuncio de que se iban a bajar los sueldos, eso también influye, detalló Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. La especialista detalló que en el mundo existen dos grandes sistemas de administración pública, el patronazgo y el correspondiente al servicio civil de carrera. En los países desarrollados se ocupa el servicio civil de carrera, esto quiere decir que cuando concluyen las administraciones gubernamentales, el personal no pierde sus trabajos, sino que tienen un sistema que los emplea, les da capacitación y busca que, permanezcan en ese puesto que con independencia de la visión política de quienes toman las decisiones, estas personas hagan su trabajo. Describió. Mariana Campos abundó que este sistema es el más eficiente para prevenir la corrupción y evitar el uso político del dinero, al tiempo que ayuda a concretar programas de largo plazo, reforzar la institucionalidad y aprovechar la experiencia del personal. En México, dijo, opera el sistema de patronazgo, que consiste en que las contrataciones se hacen a partir de las decisiones del equipo que contrata, en este caso Morena. Si bien se pueden hacer muy buenas convocatorias para contratar al perfil idóneo, esto no está garantizado. Lo que se observa en la práctica es que se contrata gente del mismo gremio o universidad en la que estudió el funcionario, detalló. Según el documento emitido por la SHCP, el éxodo de personal no ha representado costos adicionales para el presupuesto del país, debido a que no se han realizado pagos de liquidaciones ni compensaciones adicionales desprendidas de programas de retiro voluntario en ninguno de los dos años.